El vértigo de Menier es una enfermedad en donde el laberinto membranoso del oído interno se llena de agua, o sea, no hay un equilibrio entre los líquidos endolinfáticos y perilinfáticos. La reabsorción de estos líquidos no se lleva a cabo como debiese ser y entonces este conducto membranoso se va a expander y esto va a causar toda la sintomatología que nosotros conocemos como enfermedad de Menier. Las causas de la aparición de la enfermedad de Menier son desconocidas hasta la fecha. Se han invocado, se han pensado que pudiese ser una enfermedad de las llamadas enfermedades autoinmunes, pero ciencia cierta la causa no está definida. Se han relacionado estos accesos o estas crisis de vértigo, sordera y acúfeno también con problemas dietéticos. También se ha mencionado que pudiera estar relacionada la aparición pues con la ingesta de alcohol, con los desvelos, con el estrés, pero una causa ciencia cierta todavía no está conocida. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Menier pues nos la va a dar realmente la sintomatología que el paciente venga y le refiera al médico, que va a ser una hipoacusia, va a ser acúfeno y va a ser vértigo. Todos estos síntomas van a ir, se van a presentar juntos, va a ser una triada. Es difícil y hay enfermedades de Menier que son de una presentación atípica donde puede que la triada no aparezca, pero en general siempre nos vamos a referir a esta triada. Generalmente el paciente nos refiere que inició con un zumbido muy intenso, posteriormente una sensación de pérdida de la audición e inmediatamente se va a presentar este vértigo que es un vértigo sumamente intenso y es incapacitante. Esto es periódico, puede durar tres, cuatro días esta sintomatología. Posteriormente estos síntomas desaparecen y cuando la enfermedad está en estadios tempranos puede que no haya pérdida auditiva y que el oído o la audición se recupere e incluso el zumbido puede desaparecer. Más adelante cuando esta enfermedad ya es una enfermedad crónica, entonces el zumbido se torna permanente, la pérdida auditiva ya no va a ser recuperable y el vértigo va a persistir con un discreto sensación de desequilibrio. O sea, es una enfermedad que va de menos a más y va a ir dejando secuelas sensoriales significativas. El tratamiento de la enfermedad de Menier lo podemos dividir en un tratamiento para contener la fase aguda y un tratamiento de sostén. El paciente con enfermedad de Menier durante la crisis aguda va a presentar vértigo, un vértigo muy intenso que en muchas ocasiones va a estar acompañado de náuseo de vómito. Entonces le vamos a dar a este paciente durante la crisis aguda un medicamento, un antivertiginoso, le vamos a dar un antiemético y posteriormente o durante este mismo esquema podemos darle también un diurético. Le podemos dar también un tranquilizante y para la fase de sostén los lo podemos manejar también con antidepresivos y con un diurético. El diurético prácticamente va a estar indicado durante prácticamente meses o hasta años. Es un tratamiento, ya es un tratamiento de control prácticamente de esta enfermedad.